Muy bien. Siendo las 19.10, según mi reloj, y en atención a todos los participantes que han sido puntuales, comenzaremos la clase para no extendernos más del horario, como nos suele suceder. Entonces, daremos comienzo. Voy a compartir la pantalla, por si acaso comentarles también que la clase de los otros días, se ve que el archivo era muy grande, me ha costado muchísimo subirlo, pero ya está tanto en la página oficial como en el grupo de WhatsApp. Bien. Como es nuestra costumbre habitual, voy a destinar unos minutos y darle la oportunidad también al resto de los compañeros, unos minutos para resumir lo que vimos en la clase de presencial virtual de los otros días. Si ustedes recuerdan, habíamos comenzado con la parte de diseño de instrumentos y habíamos comenzado con dos instrumentos claves, sobre todo muy utilizados en el modelo naturalista, pero no son exclusivos del modelo naturalista, sino también se lo puede utilizar perfectamente y se lo utiliza en el modelo positivista también. Me refiero concretamente a la encuesta y a la entrevista. Entonces, habíamos comenzado con la entrevista, de la cual vimos que había básicamente dos modalidades. La entrevista estructurada, que era la que yo armaba en base a un cuestionario, pero que me limitaba bastante por el mismo orden del cuestionario. Y la que yo recomiendo siempre, que es la entrevista no estructurada. Pero para la no estructurada, habíamos dicho que lo ideal era contar con un marco teórico y un estado del arte que me permita a mí, coherentemente, poder aprovechar al entrevistado. De otra manera, lo que estoy haciendo es realmente desperdiciar al entrevistado. Entonces, suele suceder demasiado seguido que la entrevista queda sesgada a las preguntas que yo pienso que tenía que hacer, pero cuando me pongo a leer, a construir el estado del arte, ahí me doy cuenta que me perdí la oportunidad de hacer un montón de otras preguntas. Les voy a dar un ejemplo al respecto, que no se los di la clase anterior. Hace unos cuatro o cinco años atrás, visitó Bolivia, el hermano del doctor Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara. Entonces, ¿qué pasó? Los periodistas se volvieron locos y todos los periodistas querían entrevistarlo. Y efectivamente lo entrevistaron. Ahora, ¿cuál era el problema de esas entrevistas? El 99% de esas entrevistas no servía a ninguna. ¿Por qué no? Porque todos los periodistas lo sentaban al hermano del Che Guevara y le preguntaban lo mismo. Le preguntaban, cuando el Che estuvo en Cuba, cómo conoció a Fidel Castro y que esto y que aquello. Ahora, yo a esos periodistas les hubiera dado un ubicatex fuerte, comprimido. ¿Por qué? Porque le estaban preguntando al hermano del Che Guevara cosas que el hermano del Che Guevara no había vivido. Mientras el Che estaba haciendo su revolución en Cuba, el hermano del Che Guevara estaba viviendo en Argentina, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, el hermano del Che, ¿qué hacía? Contestaba, pero contestaba lo que el Che Guevara había escrito en sus libros. O sea, no contestaba nada nuevo, nada que no se supiera. Y una entrevista para tener información que ya sabe todo el planeta Tierra, no sirve. No sirve. Hubo un solo periodista, curiosamente estudiante mío, que tenía el estado del arte y él hizo la mejor entrevista. Entonces, como él tenía el estado del arte, él sabía que el hermano del Che Guevara no estuvo con el Che Guevara en la Revolución Cubana, no estuvo en Bolivia con el Che Guevara, no estuvo en África con el Che Guevara, etcétera, etcétera, etcétera. Él sabía eso. Entonces, fue el único periodista que hizo preguntas coherentes. Entonces, ¿qué le preguntó? Le preguntó al hermano del Che Guevara cosas que no estaban en ningún libro. ¿Como cuáles? Entonces, ¿a qué jugaban cuando niños el Che Guevara y usted? ¿Cómo era el Che como hermano mayor? Ese tipo de preguntas. Ahora, cuando uno no tiene idea de lo que está preguntando, pregunta son ceras. Entonces, los otros periodistas, pero cuando el Che estaba en Cuba, ¿fumaba qué puro? ¿Fumaba cohiba o fumaba este...? Y si yo hubiera sido el hermano del Che, le hubiera dicho al periodista, pero no seas estúpido, no me preguntes son ceras. Yo qué sé, ¿acaso estuve yo ahí? O sea, pregúntame cosas que yo sepa. Pero eso pasa. O sea, lo que les quiero visualizar con este ejemplo es que para hacer una entrevista yo tengo que conocer quién es el entrevistado y tengo que saber cosas como las que les acabo de decir. Si el hermano nunca estuvo con el Che Guevara en Cuba, ¿cómo le voy a ir a preguntar cosas de Cuba a alguien que no estuvo en Cuba? Eso es una pérdida de tiempo. Y créanme que esa entrevista no sirve. No sirve. Para nada sirve. Entonces, una de las cosas que hemos hablado es que para hacer una buena entrevista yo necesito como insumos actitudinales cosas importantes como número uno, autocrítica. Eso ya lo hemos dicho. En realidad, para cualquier tipo de investigación, o sea, si yo quiero realmente hacer investigación, tengo que ser una persona autocrítica. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver problemas de la realidad si no soy capaz de ver mis propios problemas. De asumir que tengo problemas. Entonces, las personas que no tienen autocrítica nunca son buenos investigadores. Muchos ni siquiera llegan a hacer alguna investigación. Por si acaso, elixir de los dioses, cacao ecuatoriano 85% con un poco de leche y sin azúcar. Elixir de los dioses. Bueno, si quieren ser buenos investigadores, elixir de los dioses. Ok. Lo segundo que hay que tener en cuenta en este tema, lo segundo, la segunda actitud que hay que tener en cuenta es en la medida de lo posible una mente libre de prejuicios. Porque como hemos visto en clases anteriores, yo no puedo iniciar una investigación, mucho menos una entrevista, si la comienzo con prejuicios, mostrando prejuicios. El ser humano es prejuicioso por naturaleza. Ok. Pero un investigador tiene que hacer una autocrítica primero y tener claro que él no puede mostrar prejuicios ni frente al entrevistado ni para comenzar una investigación. Y lo tercero que habíamos hablado era comunicación no verbal. La comunicación no verbal es la que me permite a mí mirar a los ojos a la otra persona y saber si está nerviosa, si le incomoda mi pregunta, si me está mintiendo. Para eso sirve la comunicación no verbal. Que en realidad cuando yo daba los diplomados de educación superior en la UNSA en La Paz uno de los módulos era comunicación no verbal. Nunca más un diplomado en educación superior tuvo ese módulo. Nunca más. Y es fundamental. ¿Cómo voy a saber yo si estoy dando bien la clase, si me están escuchando, qué están pensando mis estudiantes, si no puedo leer sus rostros, si no puedo leer sus ojos. Pero bueno, así están las cosas compañeros. Pero para la investigación, para la entrevista, y ojo, para la encuesta también, es fundamental la comunicación no verbal. Y por último, la empatía. ponernos en el lugar de la otra persona. Entonces, aquí, si yo voy a investigar y necesito llegar lo más cerca que pueda de la verdad, porque ya hemos dicho, a la verdad no vamos a llegar nunca, mucho menos cuando hablamos de sujetos. Para objetos, es más fácil llegar a un grado de verdad relativamente alto, pero con sujetos. Olvídense, eso ni en películas pasa. Entonces, si yo quiero llegar a un nivel de certeza el máximo posible, necesito empatía. Ponerme en el lugar del entrevistado. ¿Cómo se va a sentir cómodo el entrevistado? Si el entrevistado no se siente cómodo, si el entrevistado se siente intimidado, lo más probable es que sus respuestas no sean muy cercanas a un nivel de certeza. Entonces, nuevamente, esto es fundamental, fundamental. por eso yo les mostré ejemplos, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de Paulino Esteban, todas las entrevistas que yo le hice a Paulino Esteban, ¿dónde se las hice? en su casa, sentado en una barca de Totora, como están viendo ahí, al lado del lago Titicaca, porque ese, ese era su lugar preferido, porque ahí él se sentía cómodo. ¿Y acá qué es lo que importa? ¿Qué importa? Esa es una cuidado compañeros, porque esta parte es la que muchos investigadores no entienden. El investigador muchas veces cree que el investigador es el que tiene que sentirse cómodo, entonces, no, 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 en mi oficina, en mi cátedra, venga, que lo voy a entrevistar, y eso, apliquemos la ¿Será que una persona se siente cómoda entrando a una universidad y viendo aulas llenas de estudiantes y qué sé yo, cuando esa persona nunca pisó una universidad, por ejemplo, ¿será que se pueda sentir cómodo? O sea, tenemos que ponernos en el lugar de la persona, o se sentirá intimidada, y a una persona que se siente intimidada, ¿será que yo le pueda sacar información certera? Esas son las preguntas con las que tenemos que lidiar, y ojo, ojo, porque me he topado con muchos colegas que me dicen, Quique, al fin y al cabo, una entrevista es una entrevista, voy a ser muy quisquilloso con eso. No, no es así, no es así, y cuidado, mucho cuidado, porque cada vez hay más revistas, obviamente, estoy hablando revistas de verdad, revistas del cuartil 1 al 4, revistas con indexación seria, esas revistas actualmente están utilizando todos los medios que les da la tecnología de la información y la computación. Entonces, si ustedes aceptan mis consejos, ¿cuál? Papers. Entonces, van a descubrir algo muy interesante. Hay revistas como ¿cuáles, doctor? Plus One. ¿Como cuáles? Como Eureka. Búsquenla. Y se van a dar cuenta de un detalle, esas revistas publican multimedia, o sea, la revista es digital, pero publica material adicional, algo que las mega ultra revistas como The Nature, como Science, también están haciendo, ojo. Entonces, material adicional, ¿qué será el material adicional? No sé, no saben, vean, vean, el material adicional es, por ejemplo, un video de una entrevista. Entonces, ¿para qué sirve eso? De por sí, en primer lugar, los evaluadores miran el video y dicen, esto es basura, este tipo no tiene idea, haga un curso con el Quique y a lo mejor después le aceptamos el paper. Los videos que están publicados es de papers ya publicados, aceptados para publicar. Entonces, yo los invito, así como los invito a que lean papers, los invito a que vean también esos materiales adicionales de los papers. Entonces, ahí se van a dar cuenta que van a decir, pucha, el Quique tenía razón. Entonces, muchos hacen malas encuestas, malas entrevistas y antes zafaban porque no había un testimonio, una evidencia de eso. Ahora sí, y cada vez son más las revistas. Entonces, hacer bien las cosas no cuesta nada, créanme. Lo último que vimos fue esto, una entrevista a un guardaparque a Julio Quispe, era un guardaparque del Parque Nacional Toro Toro, un parque al cual yo le guardo un gran cariño porque trabajé en ese parque en el 2006, 2007, volví a trabajar en el 2017, es decir, diez años después, tengo un gran cariño por los toro torenses y como les había comentado, empatía. Yo necesitaba un buen testimonio de Julio Quispe, entonces, ¿dónde le hice la entrevista? Donde él se sentía cómodo y dónde se sentía cómodo en su lugar de trabajo y ¿cuál era el lugar de trabajo? El cementerio de tortugas en el Parque Nacional Toro Toro, ese era su lugar de trabajo y ojo, ojo, les estoy hablando esta entrevista, si mal no recuerdo, la hice en el 2005. En ese momento, llegar a Toro Toro no era tan fácil como ahora, ¿eh? Incluso si llovía, no podían llegar a Toro Toro, ojo, no era fácil. Ahora, yo me fui a Toro Toro, lo fui a visitar, al cementerio de Tortugas, él me hizo una visita guiada, con lo cual yo aproveché para entrar en confianza, porque ese es un paso clave, el protocolo previo a la entrevista, nunca, jamás, compañeros, espero que ustedes estén con esto al lado de ustedes, nunca, jamás, empiecen en una entrevista, siéntese señor ahí, en el banquillo de los acusados, pregunta número uno, tal cosa, pregunta, nunca lo hagan, es lo peor que pueden hacer, y nuevamente, pónganse en el lugar de esa persona, lo primero que va a pensar esa persona es, este tipo, lo único que quiere es sacarme información, no le interesa más nada, y sí, es muy posible, entonces, preparen la entrevista, no sé, si la tienen que hacer en un, por ejemplo, muchas entrevistas, yo las he hecho en un lugar neutral, esa es otra opción, ¿qué es un lugar neutral? en La Paz, por ejemplo, mi oficina era neutral, no, pero si es su oficina, no puede ser neutral, la mía sí, ¿cuál era su oficina, doctor? Café Alexander, entonces, invitan a la persona a un buen café, Café Alexander, por ejemplo, si están en Sucre, yo he sido docente de la Andina, docente presencial de las maestrías de la Andina, antes de que empezara con la parte virtual, y no sé si ustedes conocen la hermosísima sede que tiene en Sucre, ¿conocen? Ok, bien, tiene una sede que es, yo la primera vez que entré a la sede de Sucre quedé enamorado, porque es un edificio histórico, todo blanco, como Sucre, bellísimo, pero, ¿qué hay enfrente de la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar? Justo al frente, ¿qué hay? ¿qué hay? Nadie se ha fijado. Chocolate es para ti. Muy bien, muy bien, Leo, excelente, Leo, excelente. Es que soy de Sucre. Antes de ir a mis clases, yo entraba y me pedía un chocolate expreso, un chocolate espeso, hecho con el mejor cacao boliviano, espectacular. Ese para ti que hay ahí, es pequeño, pero tiene un ambiente espectacular. Entonces, ¿por qué les hago este comentario? ¿Ustedes creen que es superficial? No es superficial. Si ustedes están en Sucre y necesitan hacer una entrevista, ese es el lugar. Y al entrevistado, no empiecen la entrevista así de golpe, no, no, no. Empiecen con un marco teórico, con un estado del arte. ¿Conocía usted este lugar? No. Acaba probar uno de los mejores cacaos del mundo, cacao boliviano. Le recomiendo este chocolate, esta torta, yo lo invito cordialmente. Empatía, compañero, pónganse en el lugar de la persona que se va a tomar un super chocolate, una torta, invitado por ustedes. Y no en cualquier lugar. Incluso le ponen unos bomboncitos para ti, que son riquísimos. Listo. Cruzando la universidad tienen eso, ¿eh? Ojo. No tienen que irse a toro toro como me fui yo. No, cruzando la universidad ahí tienen. ok. Esa es la forma. Doctor, eso no sale en el libro. No, no sale en el libro. Nuevamente, yo les digo en base a mi experiencia, yo publico, yo publico, yo tengo la competencia de esto, por eso les digo cómo hacer el know-how les transmito a ustedes. Lo que el libro no les dice, pero que es súper ultra importante. Y si ustedes leen los papers que yo he hecho en el modelo naturalista, van a ver que yo hago hincapié en este tipo de cosas. Es decir, cómo se preparó al entrevistado, al encuestado, porque esos son detalles importantes para saber si uno llegó a la verdad. Entonces, en esta entrevista, que nuevamente, esto es una foto, pero si la quieren ver, está en YouTube. Está en YouTube. Yo no le voy a vender buzones ni nada. Esto pasó y está en YouTube. Ahora, en esta entrevista pasaron cosas muy interesantes. Escúchenla. Entre otras cosas, Julio me contó lo que pasaba ahí, en el cementerio de tortugas. Y yo creo que si yo no hubiera estado ahí, nunca hubiera salido el tema que él me contó. Como la entrevista era abierta, él me dijo, mire doctor, aquí pasan cosas. ¿Cómo qué? le dije yo, Julio, ¿cómo qué? ¿Cómo qué alguien prende fuego en una parte del parque? Entonces, llaman a todos los guardaparques a apagar el fuego y mientras todos estamos apagando el fuego hay alguien sacando una tortuga fósil para vender. Porque no sé si saben, pero el mercado de fósiles, sobre todo después de las películas de Jurassic Park, el mercado de fósiles en internet ha sido multimillonario. entonces, ahí me contó ese problema y cuando entró en confianza me contó otras cosas, como cuáles. Me dijo, mire doctor, mucha gente de aquí por un módico precio, cuando nosotros no estamos también roban tortugas para vender y como no saben ni siquiera el precio, las venden por dos pesos. Bueno, en el plan de manejo del año 2006, nosotros denunciamos esto y como suele suceder no pasó absolutamente nada. En el año 2016 o 17, ya no recuerdo, cuando la UNESCO me vuelve a contratar, pero esta vez para la declaratoria del Toro Toro Geoparque Andino, ¿saben cuántas tortugas había en en el cementerio de tortugas? ¿no? Ninguna. Cero. Ninguna. Cero. Absoluto cero. Es decir, desde que yo tuve la entrevista con Julio Quispe hasta que volví a Toro Toro, pasaron diez años. En diez años hubo un saqueo de fósiles tremendo y un lugar, porque ¿de qué trata el turismo? El turismo es una actividad totalmente sustentable que se basa en el uso del interés sin tocar el capital. ¿Cuál es el capital en el cementerio de tortugas? Las tortugas y el interés lo que paga un turista para ver ese lugar. Pero en el año 2010 no había nada que ver. Entonces toda la comunidad se quedó sin ingresos por esta corrupción. No es chiste. Bien. En el año 2010 nosotros dijimos porque los comunarios nuestros queridos amigos de Torotoro nos dijeron pero tiene que haber una solución porque tenemos todo, tenemos la infraestructura efectivamente, el cementerio de tortugas estaba totalmente cercado, tenía cerca perimetral, un pequeño museo, con baños públicos, con un con la infraestructura para poner cafetería, de todo hay, excepto que el cementerio de tortugas no tiene tortugas, un pequeño detalle, entonces, ¿quién va a ir a un cementerio de tortugas donde no hay tortugas? ¿Qué es lo que perdió? Y yo quiero rescatar aquí porque el único testimonio que quedó, miren qué importante que es hacer una entrevista de verdad. El único testimonio que quedó de Julio Quispe es el que hice yo. Julio Quispe falleció en el 2016 o 2015. y Julio Quispe en esa entrevista me dijo algo que me llegó al alma. Me dijo, mire doctor, no solo se están llevando las tortugas, están robando el ajayo del lugar. Esos están robando. Saben de lo que hablo, ¿no? O lo tengo que explicar también. ¿Saben? ¿O no? ¿El alma? Bien. Para los pueblos Aymaras, sobre todo, el alma no es algo propio, exclusivo del ser humano. Todos los objetos tienen un alma, a la que llaman ajayo. Entonces, ese lugar tenía un alma. el ajayo. Eso fue lo que se robaron. Y los comunarios de Toro Toro nos pidieron que trajéramos de vuelta el ajayo del lugar. No es poca cosa, no es poca cosa. entonces se nos ocurrió porque no olviden jamás, queridos compañeros, que la investigación resuelve problemas. yo no investigo para cumplir con un requisito que me impone la institución. No, si están pensando eso realmente es porque no se entendió. Yo estoy investigando porque es la obligación ética y moral que tengo con la sociedad que paga mi sueldo. y un académico resuelve problemas, eso lo dije el primer día. Pero para resolver problemas primero tiene que verlo al problema. Pero nuevamente de eso se ocupa un investigador de resolver problemas. No, acá no es mira yo conozco todos los tipos de hipótesis porque cualquier investigador los va a mirar muy feos si dicen eso. Porque es como que ustedes digan yo soy ingeniero pero conozco todos los tipos de desarmador y otros ingenieros le dirán en serio y vos sos ingeniero eso el desarmador a quién le importa a quién le importa esto es una herramienta que yo uso para alcanzar un fin cuál es el fin sacar un tornillo ese es el fin entonces esto es un medio para alcanzar un fin bien el método es un medio para alcanzar un fin cuál es el fin la resolución del problema el método es esto un desarmador eso es el método entonces la gente que hace un culto del método es tan ridícula como la gente que como el ingeniero que les digo yo soy ingeniero y conozco todos los tipos de desarmador pinza y y a quién le importa eso a mí no me importa cómo se llama este desarmador yo lo miro y digo ah este es el que necesito para sacar el tornillo listo ya está pero lo importante es que yo pueda sacar el tornillo que yo pueda solucionar el problema eso es lo importante entonces cuál era el problema aquí una comunidad que hace un planteo concreto queremos el ajayo de vuelta no es cualquier planteo créanme cómo hacemos entonces lo que se nos ocurrió fue en el museo Alcides Dorvini de Cochabamba quedaba una tortuga fósil de toro toro entonces ¿qué hicimos? la pedimos prestada la están viendo en pantalla y ahí la están viendo de nuevo con un artista plástico muy reconocido de Cochabamba no sé si lo conocen el arquitecto Gabriel Fernández un capo total lo invitamos a este desafío y él lo tomó entonces aquí ¿qué está haciendo? está tomando medidas está sacando fotos para qué para duplicar para copiar la tortuga eso es lo que está haciendo ahí entonces aquí está con don domingo el cuidador actual del museo que hay en el cementerio de tortugas y acá estamos con el arquitecto Gonzalo Crispieri que era el encargado del proyecto acá está el figurete que no hizo nada por copiar la tortuga pero aparece en la foto siempre hay un figurete siempre créanme este ahí está el que posa para la foto en primer plano por supuesto pero los importantes créanme son los otros no el figurete bien y lo que la idea cuál fue hicimos réplicas de esa tortuga y cada réplica fue colocada en el lugar donde se robaron las tortugas ahora cuál era la finalidad de esto mentirle al turista no la idea era capitalizar la historia porque todo objeto todo lugar un lugar turístico tiene un valor intrínseco según la historia que pueda contar eso ustedes lo saben muy bien porque deben haber visto un programa de History Channel que se llama el precio de la historia entonces el precio de la historia que que les dice este este fero vale un dólar pero si este fero yo demuestro que lo usó Simón Bolívar ah no ya no vale un dólar eso vale millones porque es el que usó Simón Bolívar ojo no pero es igual al que vale un dólar si es igual pero el que vale un dólar no lo usó Simón Bolívar esa historia es la que le da el valor agregado a un lugar entonces cuál era la idea que los nuevos guías cuenten esa historia desde la denuncia de Julio Quispe que en paz descanse y cómo se puede perder la sostenibilidad de un ingreso económico importante de una comunidad por la corrupción por ejemplo por el robo y cómo a través de esta idea se devolvió el ajayo las tortugas no volvieron pero el alma de esas tortugas hoy está de nuevo en el cementerio encarnada en esas tortugas entonces gracias a eso se hizo una rehabilitación una restauración del museo para que tenga cafetería un lugar donde recibir a los turistas la restauración de los baños como estamos viendo aquí la sala de exposiciones y cuando se entregaron las tortugas como estamos viendo aquí en el acto oficial de entrega de las tortugas se hizo un homenaje al guardaparque Julio Quispe y como parte de ese homenaje se mostró la única entrevista que muestra al guardaparque Julio Quispe y esto solamente hubiera sido posible porque yo la hice a la entrevista ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo me he topado con muchas personas que dicen haber hecho entrevistas a personas importantes y cuando uno les dice préstamela quiero escucharla no mira es que la tenía en un cassette y se me borró lo tenía en un VHS y ahora ya no sé cómo funciona eso lo tenía en el celular lo agarró mi hijo al celular y se borró ya no está más hay que hacer backup de estos materiales y hay mucha gente que me dice no Kike pero vos a veces eres muy extremista y esos accidentes pasan bueno pero hay que hacer backup y si uno pierde el archivo original tiene que tener backup igual donde por ejemplo yo subo hay gente que me dice Kike pero en youtube hay un montón de videos tuyos sin editar si porque esa no era la intención yo no tenía la intención de subir un video crudo sin editar la intención era porque el video era muy importante y yo pensé que pasa si lo pierdo al video no puedo darme ese lujo entonces como puedo hacer para aún teniendo un disco de backup para que ese video no se pierda la nube la nube por eso hay videos que hay mucha gente que me ha dicho pero ese video no tiene ni presentación no tiene nada y si y si pero gracias que está en la nube no se va a perder bueno esa es la idea ahí tienen la entrega de las tortugas actualmente esas tortugas ya están en el parque toro toro y el cementerio de tortugas hoy está funcionando de nuevo le está dando ingresos de nuevo a la comunidad si mal no recuerdo creo que está a 5 dólares la entrada como ingreso y los ingresos los cobra la comunidad el ajayu volvió solucionamos un problema desde la investigación esto que les comento también está publicado si buscan en mi perfil de Resergate hay un capítulo de libro cementerio de tortugas o algo así dice no me acuerdo pero todo esto está publicado el antes el después el problema la solución porque de eso se trata solucionar problemas bien eso respecto a la entrevista entonces recuerden compañeros que todo lo inherente a la investigación científica está cambiando en la medida que las nuevas tecnologías avanzan por ejemplo muchas revistas les costó entrar en la virtualidad les costó dejar el papel para volverse totalmente virtuales pdf xml les costó ahora viene la otra etapa no 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 pero ya ahora es virtual pero resulta que el pdf tiene incrustado videos por ejemplo muchas imágenes antes la palabra del investigador era palabra santa pero ahora no entonces no es suficiente que el investigador diga no yo esto si lo hice créame lo hice no no es suficiente mostrame la evidencia de que lo hice entonces ahora hay que tener en cuenta eso obviamente hay revistas que no le van a pedir nada de esto qué calidad tienen no tengo idea pero las hay la encuesta ¿qué es la encuesta? la encuesta es otro instrumento el preferido de la mayoría de los investigadores naturalistas para recabar información de la realidad social ¿y qué es la encuesta? un cuestionario ¿y de dónde sale el cuestionario? sí o sí tiene que salir de un estado del arte yo no puedo hacer preguntas de un tema que no conozco ya sé que eso lo he dicho n veces pero lo voy a repetir otras n veces más ¿por qué? porque por experiencia he visto sobre todo en estudiantes de grado que los estudiantes tenemos que hacer encuestas a ver ¿qué vamos a preguntar? y yo ¿pero has leído el tema? después profes después primero hago el cuestionario y a lo último leeré del tema esa es la mejor invitación al fracaso o a una investigación mediocre no mediocre no no dejémonos de de halagar no eso es un halago mediocre no una basura de investigación ahí sí ahora sí me gusta más ¿por qué? porque estoy preguntando sobre un tema que no sé entonces ¿cuál es el problema? que al final cuando me toca escribir el paper o una tesis ahí ahí me pongo a leer y cuando leo digo uy si hubiera leído esto antes hubiera hecho tal pregunta y no la hice bueno ya es tarde a ver voy a hacer de cuenta que esto no lo leí y esto otro tampoco lo leí ups se me pasó leer esto entonces voy forzando los resultados según mi conveniencia pero según mi conveniencia no es un reflejo de la realidad entonces no sé si se acuerdan el primer día yo hice una pregunta yo voy a hacer esta tesis o voy a hacer una investigación por un cartón o por el compromiso de responsabilidad social que tiene todo investigador porque si es por lo primero cualquier cosa sirve si es por lo segundo no si es por lo segundo por un compromiso de responsabilidad social ahí yo necesito autocrítica comunicación no verbal empatía mente libre de prejuicios marco teórico mucha lectura el estado del arte antes de esto ya lo hablamos desde el principio si yo no veo una película ¿cómo me voy a hacer preguntas de una película que no vi? en realidad puedo hacerme película y de hecho lo he visto he visto estudiantes que hacen una encuesta entera de una película que no vieron claro después la encuesta no tiene nada que ver con la película obvio primero tengo que ver la película ajá qué película ya lo dije qué película película qué película la película se llama los papers los papers que tengo que leer que tengo que marcar con marcador fluo las partes importantes que tengo que eso entonces yo voy leyendo los otros días bueno en esta cuarentena escribí un montón de papers los otros días alguien me dijo ¿publicaste el paper de el consumo de plástico por buitres? no no lo mandé a publicar todavía pero ese trabajo me lo hiciste leer hace como cuatro meses atrás ¿sí? ¿por qué no lo has mandado? porque está este en añejamiento ¿qué significa eso? yo escribo un paper lo termino lo guardo y sigo leyendo sigo leyendo se me ocurren cosas nuevas hoy antes de la clase estuve corriendo haciendo mis ejercicios este y mientras corría dije ups tengo que modificar esto en el artículo y ese artículo cada tanto lo abro y digo ¿cómo voy a escribir semejante cansada? esto no puede ser pero eso pasa cuando uno escribe en caliente a veces escribe cansada ahora si uno lo deja reposar un tiempo y después lo vuelve a leer ahí se da cuenta si tiene autocrítica si no no el que no tiene autocrítica cree que con la primera versión lo que escribió es el elixir de los dioses y después cuando se lo rechazan de cuajo tiene que ir a un psicólogo porque ¿cómo me van a rechazar el artículo si yo soy dios? y sí tiene que ir a un psicólogo evidentemente ok la encuesta entonces la encuesta es un cuestionario que reitero haciendo alusión a todo lo anterior que dije tiene que emerger ser consecuencia de la lectura del paper no del paper no perdón los papers entonces ustedes leen leen los papers no son dos o tres ¿los ven? ¿sí? leen los papers y cuando los leyeron y los analizaron dicen ahora ya tengo elementos todavía no no muy claro pero ya tengo elementos para hacer la encuesta la encuesta es consecuencia de ver las películas leer los papers si ustedes si ustedes lo quieren hacer al revés háganlo pero acuérdense de mí después no esperen hacer un buen paper porque así no funciona la encuesta ¿qué dice la teoría? después vamos a ver qué dice el Kike pero ¿qué dice la teoría? que la encuesta consiste en obtener algo que ya dijimos información del sujeto de estudio no nos olvidemos que en el naturalismo hablamos de sujeto no de objetos y esta información es proporcionada por ellos mismos hay dos maneras de hacerlo la entrevista que ya la vimos y el cuestionario que es el que vamos a hablar ahora bien reglas generales para hacer un cuestionario algunas no todas otras las vamos a ir viendo sobre la marcha pero algunas toda encuesta debe tener instrucciones claras de hecho la encuesta toda encuesta tiene que tener una introducción donde esté por ejemplo el objetivo de la encuesta no pueden empezar una encuesta con una pregunta no empieza con el objetivo ¿por qué? porque cuando ustedes interrogan a alguien ojo de por sí ¿se acuerdan que hablamos de la empatía? ¿qué están haciendo cuando interrogan a alguien? están invadiendo su zona de confort eso están haciendo la están atacando a la persona psicológicamente ¿o qué creen? que hacer una encuesta es algo nunca les ha pasado a mí me ha pasado ir caminando por el Prado en la ciudad de La Paz y que alguien me intercepte mientras yo voy caminando se me cruza me obstaculiza el camino pare 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 señor un minuto un minuto le voy a robar para hacerle una encuesta ¿cómo se llama usted? ya listo borrate porque no te voy a contestar o sea la encuesta es algo hostil muchos investigadores nunca han sido víctimas de una encuesta entonces no tienen la empatía para ponerse en el lugar del encuestado y darse cuenta que la encuesta es hostil es una agresión la encuesta yo estoy invadiendo la zona de comport de la otra persona y hay estudios sobre esto no es algo que me lo estoy inventando yo les vuelvo a repetir yo no me invento nada y les vuelvo a repetir también la regla de oro de este curso de todo lo que yo diga ustedes tienen la obligación de no creer una sola palabra pero también tienen la obligación de verificar dudo ergo verifico ok bien las preguntas tienen que ser objetivas concretas debe tener una secuencia lógica como el círculo lógico de la investigación científica el participante tiene que tener conocimientos previos si no contestan cualquier verdura cada pregunta debe responder a un objetivo específico del trabajo de ustedes y tienen que haber todas las posibles alternativas hay muchas encuestas que no las incluyen a todas las alternativas a qué me refiero con las alternativas hay encuestas que usted piensa se acuerdan la pregunta de Hernández Sampieri que la creencia los valores aumentan el atractivo físico si o no si o no no son todas las alternativas si no no sabe no contesta me importa tres pepinos no sé pero tienen que estar todas las opciones por lo menos tres si no cero uno o al revés y un estado intermedio no sabe no contesta o no quiere contestar o me importa tres pepinos no sé ustedes le dan el valor que quieran a a ese estado intermedio las categorías tienen que ser exhaustivas qué significa eso si no cero o uno en lenguaje binario es decir son categorías discretas exhaustivas agotadoras no hay que mezclar diferentes tipos de preguntas en una misma eso es muy frecuente en la gente que no tiene experiencia usted piensa que la similitud en creencias religión se dan cuenta lo mal planteada que estaba esa hipótesis la similitud en creencias religión y valores aumenta el atractivo físico en los adolescentes ahí estoy mezclando fruta con dulce de leche y tallarines y le estoy echando queso rallado y en una sola pregunta pregunto eso eso ya lo dijo creo que fue Javier en su momento ahí hay tres variables independientes bueno yo no puedo meter tres variables en una sola pregunta no se debe evitar las preguntas largas bueno eso pasa cuando uno no tiene claro lo que quiere preguntar entonces hay preguntas que tienen media carilla usted cree que si voto por el presidente Rafael Correa entonces Arauz va a fumar la pipa de la paz mientras que Lazo va a hacer no sé qué cosa y no sé qué otra y qué sé yo y qué sé cuánto tal vez quizás capaz que en una de esas quién sabe y al final pasa lo que siempre pasa el encuestado dice no entiendo la pregunta o el encuestado les va a decir me puede repetir la pregunta y cuando se la repitan me la repite de nuevo por favor porque no entiendo una papa lo que usted quiere preguntar bien debe haber un balance entre preguntas positivas y negativas y obviamente basarse en los objetivos del cuestionario ¿dónde están los objetivos del cuestionario? arriba arriba ustedes hacen la encuesta y la primera parte de la encuesta aquí arriba lleva los objetivos el encuestado tiene que saber y tiene que ver por escrito los objetivos ¿por qué? porque esa es una señal de buena fe es una señal recuerden ustedes están atacando a la otra persona la otra persona a ustedes el encuestado a ustedes no les debe absolutamente nada nada les debe y ustedes a esa persona que no les debe nada la están atacando están invadiendo su zona de confort eso están haciendo entonces ¿cómo le van a dar tranquilidad? explicándole primero la encuesta así le van a dar tranquilidad y esa explicación tiene que él con la encuesta en la mano verificar que es así y cómo verifica porque está escrito por eso verifica está escrito ah bueno ahora le creo sí lo que me pregunta es para eso bien ojo voy a hacer una aclaración que después la voy a explicar bien también ¿quién tiene que hacer la encuesta? la encuesta la tiene que hacer el investigador ya sé ustedes estarán pensando y si son mil encuestas ¿cómo voy a hacer mil encuestas? a ver lo voy a repetir la única persona que puede hacer la encuesta es el investigador ¿qué hace la mayoría? la mayoría hace estupideces ¿como cuáles? como mandar a los estudiantes a hacer encuestas chicos el que me haga cien encuestas yo le doy dos puntitos más en el examen final ¡ay! yo profe yo 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 ok el trabajo resultante de esas encuestas es basura bueno a ver puede ser violento que yo diga basura tienen mucha razón no voy a decir basura nunca más voy a decir basura ok sí ahora sí bien a lo mejor en inglés es más leve junk bien bien ok y ustedes se estarán preguntando ¿pero por qué si todo el mundo lo hace? compañeros tenemos que pensar como académicos que todo el mundo lo haga no significa que sea correcto que todos sean corruptos no significa que eso sea correcto está bien que Tinelli sea el programa más visto de la televisión latinoamericana no significa que sea un buen programa que un libro sea el más vendido un bestseller no significa que sea bueno las mejores películas son las menos vistas eso significa que no son buenas cuáles son las películas más vistas en todo el planeta ¿alguien sabe cuáles son las películas más vistas en todo el planeta? ¿alguien sabe? las de Star Wars y Marvel fuerte fuerte no escucho Star Wars y Marvel no te has quedado corto querido amigo cortísimo Star Wars está en último lugar al lado de las que son las más vistas las más vistas son las porno esas son las más vistas entonces con ese criterio todo el mundo la generalidad ok entonces con ese criterio como las porno son las más vistas eso ¿qué significa? que son excelentes películas son excelentes películas no correcto no bien entonces aprendamos a pensar compañeros yo realmente a mí se me cae el pelo cada vez que alguien me dice pero todos ven eso pero todos hacen eso pero la generalidad hace eso y ¿desde cuándo eso es científico? una cosa no implica la otra que todos hagan algo no significa que porque todos lo hagan sea lo correcto cuidado eh cuidado con eso porque yo les puedo dar y les puedo seguir dando miles de ejemplos que verifican lo que acabo de decir y de lo que acabo de decir tampoco me lo crean pero busquen estadística y van a ver que la pornografía pero años luz en rating respecto a Star Wars y películas semejantes años luz le saca en rating y eso que no salen por televisión de aire ojo bien qué más podemos decir de esto pero vamos a volver sobre el tema el investigador es el que tiene que hacer las encuestas así sean mil o diez mil o un millón no las puede hacer otra persona no se preocupen acompáñenme y después les voy a explicar el por qué porque esto no es receta de cocina esto no es capricho del quique no 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 hay un fundamento que dijimos del conocimiento científico si no lo puedo razonar no es científico entonces esto no es capricho bien el cuestionario tiene que ser validado con lógica el libro dice otra cosa ya sé que dice otra cosa pero vamos a hablar de esa otra cosa también y vamos a hablar de la lógica bien si se intenta copiar un cuestionario que eso está de moda voy a usar el cuestionario de Pepito porque ese ya está validado entonces en la revista me lo van a aceptar porque ya está validado ya no lo tengo que validar yo que astucia la mía que inteligente entonces pido autorización y Pepito me da la autorización entonces yo omito la validación porque digo este cuestionario ya fue validado que astuto que soy esa validación no sirve no sirve que parte no quedó claro cuando vimos realidad y yo expliqué y dije la realidad naturalista es válida en una relación espacio tiempo determinada entonces yo puedo hacer una encuesta en la ciudad de la paz en vísperas de la guerra del gas y esa encuesta la valido y todo y la publico ahora alguien quiere hacer de nuevo una encuesta hoy usa la misma encuesta y ustedes creen que esa encuesta vale tiene la misma validez hoy que va a dar resultados semejantes la gente durante la guerra del gas tenía una mentalidad tenía una predisposición que ahora no es la misma no es la misma entonces yo no puedo extrapolar alegremente encuestas de un lugar a otro en el espacio y en el tiempo porque la sociedad cambia las personas cambian eso no tiene lógica no lo hagan bien en los cuestionarios adquiridos aún se debe probar la validez y consistencia bajo condiciones locales que condiciones locales eso vamos a ver don worry be happy sean felices coman perdices bien qué es qué es lo primero que yo necesito para darle validez a una encuesta número uno lo más importante lo más importante porque lo demás créanme junk lo más importante es representatividad es decir cuántas encuestas matemáticamente hablando necesito para que la muestra mis encuestas sean un reflejo en un 95% de la población de la comunidad que yo quiero encuestar eso es lo importante hay gente que dice hice 100 encuestas y de dónde sacaste 100 no es que todo el mundo hace 100 porque así yo puedo calcular porcentaje porque el porcentaje es por 100 y cuando me dan esa explicación me tengo que tomar un tranquinal fuerte inmediatamente porque digo esta persona como que no entendió nada hay una fórmula la que están viendo ahí donde n minúscula ¿qué es n minúscula? la representación de la muestra entonces esa muestra esta fórmula es un poquito complicada no sé si alguien la utilizó alguna vez ¿no? bueno ok yo les puedo facilitar las cosas les puedo compartir una planillita de Excel entonces ustedes simplemente ponen los datos y listo ¿qué les parece? más fácil ok entonces ¿qué es n? n minúscula es el valor de la muestra ¿y qué es la muestra? la muestra es una porción de la población eso es la muestra como como el powerpoint es poco pedagógico este círculo es la población el circulito la muestra poblacional ahora cualquier circulito ¿sirve de muestra? no la muestra tiene que cumplir con una serie de características que en resumen son lo siguiente responde la muestra debe responder a lo siguiente ¿qué probabilidad hay que n minúscula sea un reflejo representativo de n mayúscula donde n mayúscula es la población la comunidad que yo quiero encuestar entonces esta fórmula ¿qué es lo que me dice a mí? me dice que si yo reemplazo n mayúscula y otros datos de acuerdo por ejemplo z z ¿qué es? z es el nivel de confianza que yo tengo en este caso no sé si se acuerdan que yo les mostré un trabajo sobre tortugas marinas ¿se acuerdan? bueno para ese trabajo teníamos que encuestar pescadores y los estudiantes me dijeron profe ¿y cómo sabemos cuántos pescadores? fácil fácil fuimos a la asociación de pescadores y preguntamos ¿cuántos pescadores registrados hay? y nos dijeron 91 listo la población de pescadores es 91 Z ¿qué es Z? Z me da un intervalo de confianza es decir ¿qué es la confianza? la confianza es si yo calculo la muestra ¿cuánto se tiene que parecer la muestra a la población? entonces en ciencia lo estándar es 95% si ustedes suben el porcentaje de 95% el número de encuestas se les va a ir a la estratosfera exponencialmente ¿me entienden lo que digo? entonces 95% un intervalo de confianza creí ¿qué es lo que digo yo con Z? lo que yo estoy diciendo es que si yo encuesto el valor de la fórmula que en este caso ¿cuánto me dio la fórmula? 15 entonces si yo encuesto 15 pescadores al azar ¿cuán parecido esas 15 respuestas serán a si yo le hubiera preguntado lo mismo a los 91 pescadores el parecido sería del 95% ¿se entiende que es ese valor? bien dejas allá acá ¿qué? ¿me preguntaron algo? ¿no? ¿alguien habló? no sé ok disculpas doctor entonces esta fórmula es lo primero que ustedes tienen que hacer es decir si yo quiero encuestar una comunidad lo primero que tengo que averiguar es cuántos pobladores tiene la comunidad ojo no todos los pobladores porque no todos no sé yo voy a encuestar a todos voy a encuestar bebés recién nacidos niños de tres años no perfecto entonces ¿qué segmento de la población quiero encuestar adultos mayores entre tal edad y tal edad qué cosa bueno esa es la n mayúscula de esa n mayúscula yo tengo que saber cuántas personas tengo que encuestar supónganse que la n mayúscula son los adultos mayores entre 45 y 70 años perfecto y esa n mayúscula ¿dónde encuentro la n mayúscula? fácil no sé en Bolivia busco el INE en Ecuador no sé cómo se llama ¿alguien sabe cómo se llama en Ecuador? en Bolivia el INE es el Instituto Nacional de Estadística aquí también en Ecuador es el INE Instituto Nacional de Estadística sí perfecto entonces ustedes buscan el INE en el INE normalmente eso es lo que hago yo el INE siempre tiene datos actualizados entonces ustedes buscan el INE comunidad INEC termina con C INEC ¿cómo? perdón Estefanía no te escuché es Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es INEC con la C al final gracias Estefanía en Ecuador es INEC entonces ok entonces ustedes buscan el INE para el para la comunidad Pepito y supónganse que les dé 10.500 personas esperen un minutito vamos a como el movimiento se demuestra andando entonces andemos dijo leemos creo que lo tengo por aquí denme un minutito bien a ver ustedes me dicen si esto se ve esperen que deje de compartir aquí vuelvo a compartir ¿se ve? sí doctor sí señor sí bien ok esto esta esta planilla de Excel yo se las voy a compartir a ustedes ok entonces aquí que tienen acá tienen la fórmula de muestra poblacional donde Z como les había dicho es el intervalo de confianza P el porcentaje de la población que tiene el atributo deseado Q el que no tiene el atributo deseado N el tamaño del universo E el error de estimación máximo y N minúscula el tamaño de la muestra entonces supónganse que ustedes el INE o el INEC le dice que los adultos mayores entre 45 y 70 años son 8145 listo para un intervalo de confianza de Z con un 95% de semejanza ¿cuál será el valor? 18.21 encuestas es decir yo tengo que hacer 18.21 encuestas ¿cómo hago el 21? fácil hago 20 encuestas y listo 20 encuestas para que entendamos el dato 20 encuestas ¿qué es lo que me dicen a mí? que esas 20 encuestas tiene un 95% de probabilidades de reflejar la realidad de los 8145 adultos mayores que yo pretendo reflejar en mi paper ¿se entendió? ¿sí? hola sí doctor ok muchas gracias entonces para hacerle la vida más fácil yo les voy a compartir esta planilla ok que es muy sencilla en esta en esta rejilla roja tienen los valores que tienen que reemplazar que normalmente si ustedes aceptan el intervalo de 95% solamente reemplazan uno solo que es el N mayúscula que lo van a encontrar en el INE en Bolivia o en el INEC de Ecuador ok teníamos un compañero colombiano no sé en Colombia cómo se dirá pero bueno ahí está ya está perfecto ahora volvamos a donde estábamos listo entonces esto que acabamos de ver es el primer paso ojo es el más importante porque si ustedes no hacen la cantidad de encuestas fundamentadas en esta fórmula la validez va a ser nula hay gente que se le ocurre no voy a hacer 100 encuestas ¿por qué? se me ocurrió 100 por el porcentaje por eso 100 eso es ridículo ustedes tienen que hacer como mínimo lo que le da esta fórmula si quieren hacer más mejor pero esta fórmula les dice el mínimo que tienen que hacer ok bien para ese margen de error ¿qué vamos a ver ahora? ahora vamos a tratar de entender por qué es necesario validar una encuesta y vamos a tratar de analizar con lógica si las diferentes formas de validar la encuesta son realmente válidas o no entonces lo que vamos a ver ahora es ni más ni menos que el círculo lógico de la encuesta ya vimos el círculo lógico de la investigación este es parecido pero no es igual es el de la encuesta entonces empecemos por el principio número uno el diseño de la encuesta ¿cómo diseño yo una encuesta o una entrevista también? es válido para la entrevista también ¿cómo la diseño? fácil igual que como empieza una investigación observando la realidad desde el marco teórico y el estado del arte es decir todos los antecedentes no de los últimos cinco años no me vengan a mí con sonceras que no tienen ningún tipo de fundamento científico y nuevamente ya les puse papers que demuestran que eso es una falacia entonces con falacias no la falacia es un pecado capital en ciencia ¿ok? entonces estado del arte todo lo que se publicó del tema desde aristóteles hasta la actualidad y ojo aristóteles vivió si mal no recuerdo en el siglo 3 antes de cristo o sea tienen 2300 años de bibliografía para revisar que no se les pase ninguno bien hecho esto ¿de qué trata una encuesta? de un sujeto de varios sujetos el sujeto de estudio ajá entonces ¿qué necesito yo? pues necesito conocer el sujeto de estudio entonces una vez que yo tengo el marco teórico el estado del arte con el que observo esa realidad ahí viene la segunda etapa ¿cuál es la segunda etapa? conocer el sujeto de estudio la comunidad con la que voy a trabajar eso se llama scouting que viene por eso he puesto ahí como gif animado dos scout porque de ahí viene la palabra scouting de scout exploración explorador ¿ok? entonces el scouting ¿qué me permite a mí? número uno tomar contacto con la comunidad buscar un insumo fundamental para que la encuesta valga algo ¿qué será eso? credibilidad ¿ustedes a alguien que no conocen ¿le contarían algo íntimo? ¿sí o no? no no perfecto bien ¿y por qué piensan que porque hagan una encuesta le van a contestar con la verdad sobre lo que pregunten ¿por qué piensan eso? eso es tan absurdo como la gente que piensa que porque un libro es un bestseller es bueno así de absurdo así de falaz ¿qué es una falacia? un razonamiento erróneo entonces también es erróneo pensar que solo porque yo aparezco en una comunidad para encuestar la gente me va a decir la verdad no necesito credibilidad ah ¿y eso cómo se consigue? no se pierdan el próximo capítulo ¿qué sigue después de eso? una vez que yo tengo el diagnóstico ¿qué es un diagnóstico? no sé la etimología de las palabras es algo precioso diagnóstico palabra compuesta derivada del griego latinizada después día es a través de gnóstico conocimiento ¿qué es un diagnóstico? lo que yo consigo a través del conocimiento no hay diagnóstico sin conocimiento yo no puedo encuestar una comunidad si no la diagnostico primero de la misma manera que un médico no puede recetar recetar un medicamento un tratamiento si primero no conoce el problema del paciente ¿tiene lógica? claro que tiene lógica ¿lo hacen? no lo hacen ¿en serio? después me quieren vender a mí el cuentito de que porque han hecho encuestas han hecho un paper y ese paper dice algo cercano a la realidad ese cuento chino no funciona así bien una vez que yo tengo el diagnóstico resultante del scouting ¿cómo se hace eso? no se preocupen lo vamos a ver con un estudio de caso ok una vez que yo tengo la credibilidad recién ahí me pongo a escribir el diseño preliminar de la encuesta preliminar ojo conozco un montón de gente que de una sin hacer scouting diagnóstico nada de eso escribe de una la imprime y hacerla bueno eso en inglés se llama junk diseño preliminar ajá y ¿qué hago yo con el diseño preliminar? bueno aquí me voy a desviar un poquito ¿qué dice el libro? el libro no Quique el libro ¿qué dicen los libros? no uno muchos libros dicen que ese diseño preliminar yo tengo que validarlo con un panel de expertos ¿qué dice Quique? Quique dice es lo más ridículo que escuché en mi vida ¿por qué? a ver si yo voy a hacer una encuesta en Toro Toro Bolivia ¿qué sentido tiene que la encuesta se la muestre a un panel de expertos en La Paz que nunca visitaron Toro Toro y que ni siquiera saben cómo ubicarlo en el mapa son expertos si son expertos pero no conocen el lugar no conocen la comunidad ¿tiene lógica mi razonamiento o estar equivocado? Ojo esto del panel de expertos es algo que es muy latino muy latino no es algo anglosajón eso es latino igual que el panel de expertos para validar tesis igual de ridículo ¿por qué es ridículo? por lo mismo por lo mismo una hipótesis se verifica con un método no con un panel de expertos ¿ok? porque el panel de expertos dará una opinión pero esa opinión no es verificable a menos que se aplique el método bueno este panel de expertos sobre el diseño preliminar ¿qué es lo que debería decir el panel de expertos? el panel de expertos toma la encuesta según el libro mira las preguntas y analiza si las preguntas son pertinentes en función a los objetivos planteados les harán alguna sugerencia no mira pregunta esto pregunta aquello ok y ustedes como el panel de expertos les ha dicho esto está bien entonces ok ya tienen el panel de expertos la primera instancia libresca de libro de verificación ok para mí esto no funciona pero es lo que dice el libro después de eso viene la validación de campo ¿en qué consiste la validación de campo? la validación de campo consiste en que ustedes tomen una muestra de la muestra o sea ustedes calculan un n minusculito del n minúscula que ya calcularon supónganse si n minúscula les dio 20 personas n minúsculita les dará 3 personas entonces esas 3 personas le hacen la encuesta 3 personas de donde de la comunidad obviamente entonces esas 3 personas le hacen la encuesta y 48 horas después le vuelven a hacer la misma encuesta a las mismas 3 personas y tienen que coincidir las respuestas eso es lo que se llama validación de campo con esa validación de campo ustedes ya tienen lo que se llama el piloto que es el piloto el piloto es cuando ya tienen la encuesta final y sobre esa encuesta se aplica un índice que es el índice de consistencia que que le voy a que le voy a pasar la fórmula también del índice de consistencia creo que está en la diapositiva siguiente no bueno ya vamos a llegar en realidad todo este círculo no se preocupen que lo vamos a ver en un estudio de caso paso por paso ok bien el índice de consistencia lo que me dice a mí es que las preguntas son consistentes con las respuestas ese índice viene del piloto cuando yo tengo un índice de consistencia positivo entonces recién ahí puedo aplicar la encuesta ok y esa encuesta si la hace el investigador entonces representará un acercamiento a la realidad si ustedes mandan encuestadores olvídense como era olvídense totalmente junk ok junk junk eso es lo que están haciendo pero profe este conozco n casos que dijimos de los n casos en los cuales se utilizan encuestadores acá no se trata de el principio de autoridad tampoco se trata de que porque lo digo yo es así no a partir de ahora los invito cordialmente a razonar conmigo los por qué de todo esto ok los invito empecemos ya tenemos el marco teórico ya tenemos los antecedentes del tema observamos la realidad de una comunidad x entonces tengo que conocer el sujeto de estudio vamos fase 1 la fase 1 es el scouting la exploración previa el diagnóstico desde el marco teórico ajá y cómo será eso bueno es esta parte la primera parte del círculo la fase 2 el diseño preliminar y acá no está porque no está el ejemplo acá lo tenía todo explicado y después venía el estudio de caso bueno es un repaso esto como siempre yo me puse a explicar todo el círculo cuando lo tenía ya explicado en diapositiva eso pasa porque el powerpoint no lee la mente del que lo hizo entonces mientras yo explicaba esto el powerpoint solito tendría que haber puesto la explicación y no lo hizo bien nuevamente repasemos esto el paso 1 el scouting que lo tenemos aquí entonces en el scouting yo que hago conozco el sujeto de estudio la fase 2 es el diseño preliminar y ese diseño preliminar es el que yo le paso al panel de expertos esto es del libro ok para mí esto del panel de expertos no tiene mucho sentido porque el único que puede validar esas preguntas sería un experto que ya haya trabajado en el tema y en la comunidad y aún así tampoco es tan válido ¿por qué? porque un experto que haya trabajado en esa comunidad con los mismos sujetos cambia con el tiempo entonces tampoco es tan válido pero bueno la fase del panel de expertos ¿en qué consiste? ¿cómo elijo yo a los expertos? estos son los criterios de libro ok no mío de libro no mío y si no son suyos ¿de quién son? de Aroca 1999 página 269 lo que es mío es mío y lo que no es mío tiene nombre y apellido Aroca 1999 página 269 ok bien entonces ¿qué requisito debería tener el panel de expertos? lo interesante es que por ejemplo esta autora dice que el panel de expertos siempre tiene que tener un número impar nunca nunca pude encontrar una explicación científica ¿será que es para desempatar? ¿cuál será la explicación? ni idea ¿por qué tres o cinco? ¿de dónde sale tres o de dónde sale cinco? eso yo Enrique Richard no lo puedo razonar para mí no tiene fundamento pero a los que les gusta el libro eso dicen los libros perfil del experto formación académica en el área donde ustedes van a hacer la investigación y la rama del que hacer científico dos comprobada esto sí me parece fundamental comprobada trayectoria de investigaciones realizadas en institutos y centros de investigación ¿por qué me parece bien esto? la paradoja de las competencias nadie puede opinar de lo que no sabe o desarrollar competencias en otra persona si no las tiene primero él número tres desarrollo de una línea de investigación relacionada a los intereses académicos del tema cuatro poseer una amplia este me encantó concepción epistemológica de la ciencia y de la investigación por supuesto si no hay epistemología tratar de hacer investigación créanme no los va a conducir a nada demostrar pleno dominio de lengua castellana esto es muy importante sobre todo en tiempos actuales en los cuales la gente no sabe hablar el español y más con el reggaetón peor todavía peor ni el ni el español no sé qué idioma hablan pero no sé bueno problemas epistemológicos del panel de expertos bueno número uno estamos hablando de principio de autoridad no porque alguien diga que eso está bien está bien el principio de autoridad no es aceptado en ciencia entonces un libro de ciencia que promueva un panel de expertos es una paradoja y una falacia también o sea estoy diciendo acepten el principio de autoridad cuando epistemológicamente yo les tengo que decir no se acepta en ciencia es un pecado capital falacia de originalidad si el trabajo es original el experto no puede opinar del tema ¿por qué? porque si es original el experto no sabe de ese tema porque nunca se ha publicado ese tema puede saber de algún tema parecido pero no igual y si no es igual ¿cómo va a opinar? es una falacia falacia del lenguaje soy responsable de lo que yo diga no de lo que entiendas esa falacia hoy es más válida que nunca a mí me pasa con mis estudiantes les digo lean papers no libros no el Quique dijo que todos los libros están mal no no dije eso dije que si quieren entender la investigación la investigación en qué se traduce ¿cuál es el producto de la investigación? un paper bien entonces para entender un paper tengo que leer papers si leo libros malos libros sobre todo no voy a entender después un paper eso es lo que dice el Quique pero la gente entiende lo que quiere y filtra la información entonces a mí me hacen decir cosas que nunca dije bueno eso mismo se aplica al panel de expertos y después resulta que me encuentro con gente que dice el panel de expertos y yo le pregunto al panel de expertos y me dicen yo nunca le he dicho eso ah bueno bien panel de expertos ya listo fase 3 validez de campo que les he dicho yo que tenemos que utilizar gente de la comunidad es decir yo tomo una muestra de la muestra eso es lo que hago yo en mis papers yo vuelvo a aplicar la fórmula que les mostré recién pero en vez de aplicarla a la n mayúscula se la aplico a la n minúscula se entiende tomo una muestra de la muestra porque hago eso y no hago lo que dice el libro porque si yo tomo una muestra de la muestra tengo un argumento epistemológico para decir por qué hice tres encuestas el libro que dice el libro dice que el piloto la fase de validez de campo la tengo que hacer a 10 o 15 personas ajá pregunta del millón de dónde sale 10 o 15 hola de dónde salió cuál es el fundamento cuál es la explicación por qué 10 o 15 por qué no 9 y 14 por qué no 11 y 20 no hay explicación no hay fundamento en cambio algo que me ha dado muy buen resultado publicado que nunca me han puesto un pero es lo que hago yo y nuevamente se los comparto ¿qué hago yo? aplico de nuevo la fórmula de muestra poblacional entonces que hago una muestra de la muestra que me da un número más pequeño que este normalmente me da 2 o 3 personas pero hay un fundamento yo estoy haciendo una prueba de la encuesta a ver si funciona y para la prueba tomo una muestra de la muestra ah eso tiene lógica ahora si yo les digo tienen que tomar 10 a 15 personas ¿y de dónde sale ese número? ¿cuál es el fundamento de eso? ¿a quién se le ocurrió? eso no tiene lógica bueno eso dice el libro no sé ustedes vean bien y después ¿qué sigue? el piloto el piloto según el libro es tomar ahora un número mayor 20 a 25 personas que deben tener características similares a los participantes bueno esta es otra falacia más que yo no la utilizo bien pero si ustedes quieren lo hacen la confiabilidad ¿qué es la confiabilidad? es un criterio para evaluar calidad pero ningún libro define qué es calidad en una encuesta y aquí tenemos un problema ¿cuál? que si un instrumento como la encuesta no es confiable nunca puede ser válido no importa lo que hagan es decir la confiabilidad es lo que determina la validez yo no puedo decir que una encuesta es válida porque un un panel de expertos dice que sí no la encuesta es válida en tanto y en cuanto la información que a mí me da como instrumento es válida o sea que es válido esto es un instrumento que es válido que yo mido 5 centímetros y este instrumento me da una validez o un margen de error medible de el 0,0005% perfecto entonces eso es válido pero una encuesta que a mí me dice que en la comunidad Pepito a todos les gusta la chirimoya yo no sé qué confiabilidad tiene eso y no tengo forma de verificarlo tampoco ojo entonces cómo voy a validar por la opinión de gente que nunca estuvo ahí un instrumento que refleja la opinión subjetiva de los pobladores y que tampoco sé si es cierta ojo es complicado bien y acá viene el índice de VELAC que es el famoso índice de consistencia entonces el índice de consistencia a qué se refiere a lo que yo les expliqué al principio aplico la encuesta por segunda vez con 48 horas de diferencia a las mismas personas y las respuestas tienen que ser semejantes por lo menos en un 80% si eso ocurre el índice de consistencia me dice que ya puedo aplicar la encuesta ¿ok? bien ¿cómo puedo subir el índice de consistencia? disminuyendo la dificultad de las preguntas ¿por qué? porque si yo a Pepe le hago una pregunta muy complicada hoy dentro de dos días la misma pregunta como era muy complicada no se acuerda la respuesta y me va a dar otra respuesta lo más probable eso siempre ocurre otra opción es aumentar el tiempo para contestar el instrumento claro si yo aumento el tiempo le doy la posibilidad a la persona que recuerde la respuesta que dio 48 horas antes y asegurarme que el instrumento sea claro para la audiencia que la audiencia lo entienda porque si la audiencia no lo entiende 48 horas después tampoco pero si no lo entendió dos días antes dos días antes le da una respuesta dos días después le da otra respuesta ojo con eso bien ¿qué consejo les puedo dar al respecto? respuestas claras evitar dobles interpretaciones diseñar las preguntas en torno al público objetivo para eso sirve el scouting para conocer las personas por ejemplo en ToroToro yo tenía que entrevistar la muestra poblacional mía era 70 80 personas ya no recuerdo entrevisté 150 encuesté 150 perdón pero qué problema tenía que no todos hablaban español y el español no era muy español muchos hablaban un aimara aimarañol otros quechuñol otros quechua otros aimara puro entonces complicada la cosa pero hay que llegar a todos por igual entonces hay que saber cómo y cómo se hace ahí no se pierdan el próximo capítulo evitar evitar las generalidades realizar preguntas que conduzcan a una sola respuesta eso implica preguntas cortas no ambiguas preguntas que sean objetivas a ser organizado y of course esto por favor olvídense del libro la verdad que estoy cansado ya de de decirlo este consejo me parece fundamental asegurar el anonimato del participante ojo dice aquí lean bien ojo falacia del libro cuál es la falacia del libro lo voy a explicar una sola vez no me lo hagan repetir porque ahí me van a bajar las defensas y me va a comer el coronavirus entonces por favor no me lo hagan repetir bien este cuando daba metodología de la investigación a nivel de grado me acuerdo que daba en la facultad de medicina entonces a mis estudiantes para aprobar el examen final yo hacía un congreso de estudiantes un congreso de investigación y ellos ahí dependían oral y públicamente un trabajo de investigación que hacían durante todo el semestre entonces lo típico haremos encuestas sobre tal tema y la encuesta era la moneda cotidiana ahora los temas repetitivo año tras año y uno de los temas repetitivos siempre era VIH SIDA entonces me encontraba con equipos de investigadores estudiantes que hacían su diseño de encuesta todo y me presentaban el trabajo de investigación con un anexo que era un anillado así de gordo y que tenía el anexo todas las encuestas cuál era la idea de que me presenten ese ladrillo la idea era demostrarme a mí que habían hecho las encuestas y lo único que me demostraban a mí era que cuando yo hablaba en clase no me escuchaban por eso yo soy responsable de lo que diga nunca me puedo hacer responsable de lo que la gente escucha que no es lo mismo no siempre se escucha a lo que uno habla y esa es la prueba verídica entonces ¿qué es lo que decía yo en clases? número uno lo que están viendo aquí asegurar el anonimato número dos no lean libros chicos lean ¿qué tienen que leer chicos? paper bien consecuencias de no escuchar al docente ellos exponían su investigación y me exponían sus gráficos de unas tortas en tres dimensiones con muchos colores y dibujitos entonces en esas tortas me decían el 98% de los estudiantes de medicina de la carrera de medicina no contrae VIH sida no tienen VIH sida nuestra interpretación al respecto y al prospecto es que como son estudiantes de medicina entonces la tienen clara y como la tienen clara saben cómo evitar el VIH sida excelente conclusión me encantó el trabajo ¿estamos aprobados profe? no están aplazados pero profe hemos hecho todo mire las encuestas y las encuestas usted las puede verificar porque todas tienen nombre apellido tienen los datos de la persona que encuestamos y ¿qué les dije yo? que les enseñé que la encuesta es ¿cómo es la encuesta? anónima pero profe el libro dice listo no dije más nada hagan lo que quieran ¿para qué hablo si nadie me escucha? sí efectivamente el libro dice no uno varios libros pero los autores de esos libros además del libro ¿escribieron alguna vez un artículo científico? ¿alguna vez en su vida hicieron una investigación de verdad? ojo eso se verifica fácil se pone en google y listo y listo ahí se sabe quién es quién porque escribir un libro y publicarlo eso lo hace cualquiera escriben cualquier mamarracho van a una imprenta pagan y listo se acabó distinto un libro científico y en estos libros de texto no son científicos los libros del Sevier son científicos ¿por qué? porque hay un comité de pares de revisores que son los que van a revisar los capítulos del libro eso pasar ese filtro es difícil ojo eso es otra cosa eso es otra cosa bien la cuestión es que sí muchos libros dicen eso bien ¿qué les enseñó el Quique? que el principio de autoridad es un pecado capital número uno número dos si yo no lo puedo razonar no es científico si ustedes ponen en una encuesta nombre y apellido la información que juntaron como era junk 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 eso es ¿por qué? no sé ¿qué parte no quedó claro de si no lo puedo razonar no es científico? a ver pensemos ustedes estudian medicina empatía pónganse en el lugar de mis estudiantes estudian medicina perfecto a un compañero que conocen y ese compañero los conoce a ustedes ustedes le preguntan primero nombre y apellido Juan Pérez ¿cuál es tu carnet de estudiante? número tal y tal ¿tenés VIH SIDA? ¿y qué creen que les va a contestar la persona? ¿que sí o que no? no seguro diga que no que no empatía compañeros empatía empatía esa persona lo primero que piensa pónganse en el lugar de esa persona a ver este es mi compañero me conoce ojo me conoce me acaba de pedir mi nombre y apellido mi carnet de estudiante si yo le digo que tengo VIH SIDA después me puede extorsionar puede hacer esto puede hacer aquello me puede quemar en la universidad listo mentira de por medio le digo que no y listo entonces si después a mí me dicen el 98 99% el 100% como me han mostrado varias veces el 100% no tiene VIH SIDA eso es falso ¿por qué? porque tiene nombre y apellido veamos otro ejemplo ustedes quieren hacer un trabajo naturalista de un tema de actualidad violencia doméstica entrevistan o encuestan a un jefe de familia entonces entran a su casa y al jefe de familia al padre delante de su propia familia le preguntan ¿cuál es su nombre? Juan de los Palotes perfecto ¿cuál es su CI? tal pregunta ¿con qué frecuencia usted golpea a su esposa? ¿con qué frecuencia golpea usted a sus hijos? ¿qué creen que le va a contestar esa persona? ¿en serio creen que le va a contestar algo cercano a la verdad? porque si creen eso el 25 de diciembre no olviden esperar a Papá Noel tal vez aparezca no sé tal vez bien así de ridículo son algunos libros ¿lo dice el libro? sí, sí lo dice el libro sí, sí sí estoy cansado sí el libro el libro dice que la encuesta tiene que tener nombre y apellido para verificar que ustedes hayan hecho la encuesta no todos los libros pero muchos libros de cabecera dicen semejante burrada ok en el momento que ustedes le preguntan nombre apellido dirección el nombre de la abuela de la tía qué sé yo una persona en ese momento todo lo que sigue de la encuesta es mentira porque la persona sabe que acaba de firmar un contrato y lo que diga en ese contrato ustedes lo pueden usar en su contra claro ustedes le dirán no jamás vamos a usar eso en su contra y yo cómo sé entonces a mí qué me importa que ustedes me den un anillado así de encuestas para que yo verifique no un buen investigador hace la encuesta hay alguna forma de verificar que se hizo la encuesta por supuesto cuál es el método quique como el del pique macho también hay un método quique sin necesidad de pedir nombre apellido firma he visto gente que le hace firmar la encuesta al encuestado eso me parece de terror o sea yo un desconocido nuevamente empatía compañeros en serio ustedes creen que viene un desconocido a mi casa me pregunta mi nombre me hace preguntas que invaden mi zona de confort y pide y pide que después yo firme como declaración jurada eso en serio espera esa persona que yo le conteste con la verdad porque si realmente ustedes creen eso insisto también esperen el 25 de diciembre verlo a papá noel eso es la mejor forma de hacer un pésimo trabajo de investigación bien el lugar de la entrevista tiene que ser agradable el momento tiene que ser adecuado ojo ustedes a lo mejor están pensando voy a ir a una comunidad a la mañana voy a hacer tantas encuestas a la tarde otras encuestas de nuevo se equivocaron no pueden hacer eso porque a lo mejor yo a la mañana me levanto bien después de almuerzo estoy de mal humor entonces si me hacen la encuesta a la mañana contesto de una manera y a la tarde de otra manera entonces todas las encuestas las tienen que hacer a la misma hora todas y las tienen que hacer una sola persona ¿se podrá? claro que se puede método Quique ¿en qué libro está? en ninguno pero lo vamos a ver en la próxima clase de nuevo se me ha ido el tiempo les vuelvo a pedir mil disculpas 925 por favor no se pierdan el próximo capítulo todo lo que yo expliqué hoy todo todo lo vamos a ver en un estudio de caso es decir vamos a dejar la teoría y lo vamos a ver en la práctica ¿cómo se lleva todo esto que he venido explicando en la práctica? en un estudio en un estudio de caso con muchas fotos para que vean que cuando uno quiere puede y cuando uno no quiere ya saben inventar excusas para el ser humano es lo más fácil ¿alguna pregunta compañeros? no ok entonces queridos compañeros les deseo un excelente fin de semana y cordialmente los espero no se pierdan la clase que viene que va a estar buenísima y los espero la próxima clase el día martes que viene agradezco como siempre su paciencia y sigan participando no se pierdan la próxima clase que tengan buenas noches queridos compañeros gracias hasta luego gracias muy buenas noches gracias por todo chao compañeros